Queridos amigos, la gala del año de la LFA, una noche espectacular reconociendo a los mejores talentos de la liga. Un reconocimiento importante fue el que la liga hace, recordando el 2019, donde Bruno Várquez, él es el MVP. ¿Qué te pareció el momento y cómo te sientes? Es un momento muy especial porque fue una temporada muy padre. Fue una temporada que no culminamos como debimos haberlo hecho, pero en temas personales fue o ha sido hasta ahorita la mejor temporada que he tenido. Se dice fácil poder llegar a las 2.217 yardas que tuve, 19 pases de touchdown, ni en liga mayor los tuve, entonces creo que fue un momento muy padre, un momento que mi familia lo disfrutó. Un momento que hoy mi esposa también me acompaña y pues a seguir llenando esto de premios para la familia. ¿Qué sientes tú y la familia por una noche como la de hoy? Porque este reconocimiento es en grande, es fastidioso, están todos los medios, esto no se hacía o no se ha hecho nunca antes y la liga demuestra con eventos como este el crecimiento que tiene, ¿no te parece? Sí, la liga va creciendo en todos los ámbitos y este es un gran esfuerzo que ha hecho la liga porque juntar a tanto talento en un día entre semana, que muchos tienen trabajo, la verdad es que no es fácil. Y creo que eso se le agradece a la liga, que tome a los jugadores, que les dé un premio al esfuerzo que hacen día con día. Y para ti esta temporada es una temporada decisiva, traes el objetivo bien claro. Sí, el objetivo siempre es el mismo, ganar todos los partidos, ganar el campeonato, pero como lo decía en la mañana, vamos juego por juego, no hay que pensar en el tazón hasta que lleguemos al tazón. Vamos poco a poco y los resultados se nos van a dar. Felicidades Bruno, que vengan grandes cosas y nos damos mucho gusto verte con ese MVP bien ganado del 2019. Muchas gracias. Encantado de verte. Gracias. Queridos amigos, en esta gran noche el coach del año es el coach de los campeones. Coach Estredo, ¿cómo se siente? Muy contento, muy agradecido, muy satisfecho y con un compromiso muy grande. Descríbame esta noche, porque lo que está pasando es revolucionario en nuestro fútbol americano. Cosas en grande, muy bien hechas, grandes eventos. ¿Qué se siente ser parte de esta liga y ser reconocido como el mejor coach? Pues, primero felicitar a la LFA, felicitar a todos los medios que están aquí reunidos, porque sin ustedes esto no jala. Y lo más importante es lo que estamos logrando, la unificación, que la gente vea que la liga profesional sea 100% aspiracional para los niños y que los niños en un futuro se vean jugando profesional en México. Siempre habíamos tenido desde chiquitos la NFL y todo eso, que siempre va a ser nuestro más alto top, pero también hay que ver nuestras realidades y hasta qué nivel vamos a llegar. Y creo que ahorita la LFA es la punta de lanza para que todos estos niños puedan aspirar, tenemos excelentes americanos y llegar a jugar con ellos y contra ellos, siendo lo mejor que puede haber en el país. Y por si fuera poco, este año la liga crece a 10 equipos, obviamente aumentan los partidos y llegan estrellas como este Trance Williams de los Dallas Cowboys. O sea, ya estamos hablando de cosas muy grandes, coach. No, pues es impresionante, imagínate el scout que vas a tener que hacerle a este tipo de jugadores, la exigencia que vamos a tener nosotros como equipo nos va a arredituar más, porque vamos a trabajar mucho más, vamos a ser scouts mucho más concisos. Y también tiene que haber mayor inversión, porque al final del día vamos a tener que empezar a atraer ese tipo de jugadores a los demás equipos y el aficionado y el país de México que es tan fan del americano va a tener un gran espectáculo. ¿Y qué expectativas hay para fundidores este año? Pues nuestra expectativa va conforme a nuestra realidad, ¿no? Nosotros ahorita en nuestra realidad estamos en un 60-70% para poder presentarnos el primer juego. Yo creo que vamos a ir evolucionando y considero que todos los equipos empezando la temporada van a estar en ese proceso, ¿no? Entonces creo que nosotros tenemos que ir step by step, guasapazo, by the book, ¿no? Irnos más allá ni desesperarnos. Nosotros enfrentamos a Reds, que era el campeón de la otra liga. Entonces si ha hecho ahí algo, un duelo ahí de palabras y de una rivalidad que puede existir, pues la vamos a hacer, ¿no? Porque así es el fútbol. Qué bueno. Coach, invita a la afición de Monterrey y de México a seguir la LFA, a seguir a fundidores. Viene una gran temporada. Pues invitamos a toda la gente. Están apoyando gente que sabe de fútbol americano, gente que ahorita le va a dar una promoción impresionante al fútbol americano. Invitamos a todo lo que es la afición de Nuevo León a que nos vuelva a apoyar al Estadio Ban Norte para apoyar a fundidores porque vamos por el bicampeonato. Queridos amigos, el coach del año y el coach de los campeones. Felicidades, coach. Muchas gracias. ¿Cómo se siente que se siente que se siente el NBB de la Liga? Obviamente se siente increíble. Estoy muy orgulloso y orgulloso por eso. Y luego, es un saludo individual. Me gustaría decir que sin mis compañeros, no sería posible. Mis coches y todo lo que se involucra. Estoy muy agradecido por eso. ¿Qué fue el trabajo que te llevó al NBB? Abundar con mis compañeros. Obviamente, porque mi trabajo fue tener la bola en sus manos y permitir que mi ofensa alineada de hacer su trabajo. Y ellos lo hicieron muy bien para permitir que me ganara la MVP y que ganara la campeonata. Eso es increíble. ¿Y vuestras expectativas para la próxima temporada? La expectativa es hacer lo mismo. Esperamos ganar una campeonata. Es todo el objetivo de ganar. Así que continuaremos a trabajar, a poner la cabeza y estar listos para el 5 de marzo. Perfecto. Muchas gracias. Gracias, señor. Queridos amigos, noche increíble. Y Diana Flores, un personaje espectacular que le da doble realce a esta reunión. Querida Diana, primero, qué gusto conocerte. Respeto y admiración por todo lo grande que estás haciendo. Muchísimas gracias. Para mí es un gusto, un honor, un orgullo estar aquí, estar en casa con nuestra gente. Que amamos este fútbol americano, este deporte. Gracias. Me siento muy feliz. ¿Cómo describes lo que estás viviendo? Porque la NFL es una liga de hombres tremendamente violenta. Y la NFL reconoce a una mujer campeona mundial como tú. ¿Cómo lo describes? Wow, es un gran honor. Me siento muy orgullosa de estar en donde estoy después de tantos años de esfuerzo, de dedicación, de amor y pasión por esto. El sentir justo ese reconocimiento de la NFL, de los jugadores más reconocidos de esta liga, que es sin igual, para mí me llena de orgullo. Pero mucho más por todo lo que esto significa. Por el romper barreras, por el romper estereotipos, por el romper barreras culturales, de género. Al final, demostrando que lo que importa es lo que tienes que poner sobre la mesa. Es todo tu trabajo, disciplina, determinación, corazón y amor por lo que haces. El mensaje final, yo tengo dos hijas, tengo tres hermanas, pero México tiene como 60 millones de mujeres que quieren oír un mensaje tuyo, querida Diana. Niña, mujer, que estás escuchando esto, recuerda que eres poderosa, que eres grande, que eres inteligente, que eres fuerte, que eres capaz de hacer lo que te propongas. Sea lo que sea, si lo tienes en tu mente y en tu corazón, lo puedes hacer realidad. No hay barrera lo suficientemente grande que te detenga. No estás sola, somos muchas. Los sueños se hacen realidad. Maravilloso, maravillosa. Diana, es un encanto, queridos amigos. Y hoy México lo celebra a través de la LFA. Querida Diana, que Dios te bendiga. Gracias por compartir tu tiempo con nosotros. Muchas gracias. A tus órdenes. Diana, nuestra gran campeona mundial, embajadora mundial y con este premio de la LFA. Y ahora todo listo para el sábado 4 de marzo. Kick-off, temporada 2023 de la LFA. ¡Gracias!